El es Ruben Pfeffer y tiene una novia muy peculiar Pero no sean mal pensados che Así que hoy en Hablemos de Cine El es Ruben, un muchacho muy meticuloso que no da un paso sin haberlo pensado cuatro veces Digamos, inseguridad al palo Pero la cuestión es que en su vida por fin llegó el amor Encontré a la mujer perfecta Que no sabes, se casa con el amor de su vida y se va de vacaciones digamos que al Caribe Allí pasa tiempo con su esposa, típica luna de miel Y donde también conocen a un experto en buceo que les dice ¿Quieren bucear? Y ellos dicen, sí Pero la cosa es que Ruben le dice a la mujer que se siente mal Y que prefiere quedarse en el hotel para descansar Y le dice, anda vos, ¿qué puede pasar? ¿Seguro? ¿Le dice ella? Sí, no pasa nada, tómatela Y se va con el instructor de buceo lo que me lleva a preguntar ¿Dejarías a tu mujer sola en tu luna de miel? ¿Tiene algo de sentido esto? Aquí no hacemos eso Bueno, es una película, pero no olvides dejar tu respuesta en los comentarios Y ya que estás suscríbete al canal, dale un me gusta y compartí el video La cuestión es que sentirse mal era una excusa para preparar una gran sorpresa para su señora Y muy contento decide ir a buscarla, pero lo que no sabía es que el que se iba a llevar la gran sorpresa era él Así que con el corazón roto, Ruben se vuelve para las casas Solo y en pelota, sus amigos lo consuelan porque encima había comprado una casa y se iba a mudar Pero ahora se va a tener que ir solito Su amigo rubio, pero mal actor, trata de consolarlo y lo lleva a una fiesta Donde se reencuentra con una amiga de la infancia llamada Poli Ruben se siente atraído por Poli y haciendo uso de la técnica Ah, ¿vivís por acá? La invita a salir Y ahí van a comer algo a un bar étnico Pero lo que no te dije es que Ruben tiene colon irritable y la comida le cae muy mal Así que cuando Poli lo invita a su casa Él le dice, ¿Puedo usar tu baño? Sí, anda nomás, cochinón Y ahí va Ruben a despedir un amigo del interior Pero, 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 la cosa se pone fea cuando ve que no hay papel higiénico para limpiarse Ruben entra en pánico, se limpia con una toalla Y no tiene mejor idea que tirarla al inodoro sin saber que se iba a tapar Y cuando se inunda el baño, Poli dice, che, ¿qué miércoles está pasando aquí? Y lo agarra con la miércoles en la mano Y así termina esta bonita cita Pero no te preocupes, ella lo vuelve a llamar y lo invita a un club de baile Así se asegura que la comida no vuelva a arruinar el encuentro y allá van La cita termina tan bien que terminan juntos y felices Y la verdad que podría haber sido el final de la película Pero sucede que la mujer de Ruben vuelve como perro arrepentido Vuelve el perro arrepentido Para decirle que lo ama Ruben le dice, mira, estoy muy confundido Haceme un favor y tomatela Y la mina se toma el palo Las cosas continúan bien con Poli hasta que descubre que Ruben la está comparando con la ex mujer Para ver con cuál se queda mediante una computadora Alto milenian, resuelve el Ruben Y claro, se enoja Así que lo manda a la miércoles y el pobre Ruben vuelve a quedarse solo otra vez Qué macano Desconsolado, Ruben le invita a la mujer a ver una obra de su amigo el actor Pero después de un sabio consejo del padre Que le dice que tiene que vivir la vida Se va a buscar a Poli Y le dice, dale Poli, soy medio pago Volve Por favor Por favor Por favor Por favor Si Ahí Ruben se come unas nueces del piso Que estaban todas sucias Para demostrar que es un tipo seguro de la vida Y pim pam pum Se quedan juntos Y se vuelven a ir de vacaciones al caribe Se ve que es muy normal que hagan estas vacaciones los yanquis Y ahí son felices para siempre No lo sabemos Pero lo que sí sabemos Es que tenés que suscribirte al canal Darle un me gusta al video Y compartirlo Ah, y te dejo un enlace Si querés ver la película completa en la descripción Hasta la próxima